Música Bienvenidos una vez más a Project Cartoon En esta oportunidad vamos a hablar sobre Regular Show Pero no sobre cualquier episodio Sino sobre su episodio final Que se estrenó hace menos de 48 horas Y wow, más de uno se quedó sin palabras Otro lloramos porque como terminó Porque era una serie que marcó tanto tiempo También pude ver un 80% de arena en todo el fandom Porque Mordekai no terminó con el shippeo que todos queríamos Pero en fin, vamos por partes El primer episodio de esta batalla épica final Comienza cuando Papaleta está siendo perseguido por su hermanastro maligno Y al final lo termina agajando ahí de la mano Y el tipo ahí se levanta, era todo un sueño Pero la realidad es que cada vez está más cerca de llegar a su planeta de origen Y bueno, ahí Papaleta tiene un montón de feeling ahí Porque por fin va a conocer sus orígenes Pero también se empieza a racionalizar De que cada vez se acerca más la hora de su batalla final Y bueno, llegan ahí al planeta Conocen a los parientes de Papaleta Uno más extraño que el otro Que los conduce hasta el Coliseo Donde hay una mujer gigante Mujer gigante Mujer gigante a lo Steven Universe Que bueno, básicamente es como una protectora, una guardiana Que está destinada a ver cada vez que hay una batalla épica final Y que cuenta que después te da como resultado la destrucción del universo Pero que no se preocupe que es un ciclo sin fin En la que se destruye, se vuelve a construir Y así es el ciclo de la vida Para aclarar más Después está uno de los parientes de Papaleta Explicando que el universo ha creado como toda la bondad Toda la paz, todo el bien Dentro de Papaleta Y así como ha creado el bien Para equilibrar la balanza Lo ha creado a su hermanastro Malum Kranus Y que bueno, están destinados Todo este ciclo sin fin A luchar entre sí Hay un dibujo tipo Dragon Ball Z Y bueno Y resulta que llega después el Malum Kranum El hermano maligno de Papaleta Y está listo para la batalla Pero resulta que los amigos de Papaleta Le han tenido una trampa al hermanastro Y le tiran tren Le tiran láser Le tiran bombas Le tiran de todo Para destruirlo Y así evitar la batalla épica Que destruye el universo Y entonces después están ahí mirando Piensan que está muerto Festeja Y están ¡Oh! Y resulta que no pasó nada Ni tiene un rasguño Y pasamos a la segunda parte De esta batalla épica final En la que Papaleta dice Bueno, ya que no pude derrotarlo por trampa Vamos a hacer una batalla de caballero Y se saca ahí la ropa Se le ve bien los músculos Ahí el lavadero de Papaleta Y empiezan a A los puñetazos ahí Y viene así Una bien batalla Después viene Viene streaming Que dentro de la batalla de formato Bueno, eso es todo un tema para hablar Bueno, quiere destruir la Papaleta Y entonces la dama esta guardiana Dice Bueno, yo tengo que mantener neutra Pero bueno, ¿qué rayo? Vamos a pelear Total, no todos los días Puedo presenciar esto Entonces Mordecai y Ribi Van por las naves Empiezan a disparar Después toda una especie De fanservio ahí Para traernos a Nostal Así que estamos gritando Como fanboy Llegan DVD, Blu-ray Los patitos bebé La muerte Los bebés cósmicos Por alguna razón Carter y Brick Llegan hasta el caballo fiestero Después resulta que Los patitos bebé Se fusionan ahí En una especie de De brownie De brownie mecanizado Algo así Que combina También tiene como tipo Titanfall, Evangelion Algo así A una cosa muy bizarra Y muy rara Y combina sus poderes Y bueno, empiezan a luchar Contra el streaming Le dan una buena paliza Ahí y lo vencen Y después, bueno Morden que recibe Estando Y resulta que después Malum Kranu Levanta el kill Levanta el faa Levanta toda la maldad Y empieza a Boccarlo uno por uno Siguiendo como digo El mejor estilo Dragon Ball Está aquí Muchísimo fanfic Muchísimo fanservio Perdón Y bueno El primero que lo matan Es Musculose Con fantasmanos Y el Malum Kranu Le pregunta ¿Cuál será tu última frase? Y bueno El tipo como Así dándonos nostalgia Diciendo Mi mami Cosa que hace Maldem la temporada Que nos decía Y después Papaleta se recalienta Se enoja Le sube todo el faa Toda la energía Y se transforma Y empiezan a hacer Su batalla final Épica Y resulta que Bueno El universo Termina Este mini planeta Donde nació Papaleta Empieza borrado Por su hermanastro Y Mordecai Y ve morir A cada uno De sus amigos Uno por uno Y bueno Resulta que está Malum Kranu Ahí destruyendo Y bueno Después Papaleta Le vuelve A agarrar El enojo Pero esta vez Como Super Saiyan Tres Por tres Y bueno Empiezan a querer Ahí se juntan Los dos al poder Y están por Por eclosionar Sus brazos Pero Mordecai Sabe que Si eso pasa El universo Va a destruir Y el tipo No quiere que eso pase Entonces ponen La nave en el medio Y pum Lanzan Al tercer Y último episodio Que se llama El poder Y yo pensaba Que era un error De la programación Porque uno De los primeros episodios Si no Si no el primero Que Con el que empezó La serie Y yo pensaba Digo Y pensaba Igualito Cuando Mordecai Y Fribe Están jugando Con un muñeco Ahí De la WWE De la lucha libre Y bueno Yo decía Aquí es un error De programación O sea Han puesto por ello El primer episodio Y yo decía Que no Resulta que Como que los tipos Han vuelto En un lugar Neutro del parque Y desentiellaan Los Blu-ray Con todas las temporadas Y de regular show Y yo viendo Esa cuarta pared Más de una vez Y Fribe le dice Bueno Tenemos Que salvar a Papaleta Y bueno Mordecai Primero no le cree nada Pero después Cuando toca la caja Ahí tiene como Una especie De voladura cósmica Algo así En la que Revive toda su vida Con CJ Con Margarita Después la rotura Con CJ Después la rotura Con Margarita Y toda la otra Tontera Y bueno Resulta que los tipos Dicen Debemos salvar a Papaleta Y saben que La única posibilidad Es usando El poder Y ahí usan A la batalla Voy Hacen toda una rima Ahí en inglés Que estoy esperando Que se estrene En audio latino Para ver Cómo la hacen Y resulta que Bueno Llegan ahí Y usan el poder Para ayudar a Papaleta Pero es inútil El hermanastro de Papaleta Es demasiado fuerte Y rompe el poder En mil pedazos Y bueno Los dos salen ahí Disparados ahí En el espacio Y hay otra Rotura ahí De la cuarta pared Cuando vemos Las letras del regular show Caer Después vemos A Figby con los bocetos A Mordecai Con nuestros cuadros De diálogo En fin Cosa va Cosa viene Después Papaleta Tiene ahí Una visión cósmica De lo que tiene que hacer Y resulta que bueno Se pone ahí En un estado De perfecta armonía De perfecta paz interior Así Y abre los brazos Lo extiende Y le va La abraza A su hermanastro maligno Y después A lo mejor Estilo Malibu Pony Con las magias De la amistad Empieza ahí Todo un color violeta A ponerse Se achica el tipo Y después Los dos se dirigen Ahí al sol Y vemos Como Mordecai Y dicen Papaleta Va a morir Y se va a sacrificar Por nosotros Y Papaleta Está ahí Diciendo todo un discurso De Mordecai No se preocupen Ese era mi destino Ustedes Tengan una buena vida Se hagan un buen show Algo así Y después vemos A Papaleta Morir ahí En el sol Y es como Wow Mark Hamill Muere de nuevo Y wow Fue un momento Muy Pero muy Pero muy triste Que más de uno Lloró Más de uno Empezó a buscar En Debianar En Facebook En Twitter Compartir imágenes Es decir Papaleta Por siempre Papaleta El primero A morir En el 2007 La cosa Es que Todo el mundo Nos entristecimos Y bueno Resulta que Después pasa el tiempo Creo que se pasa En seis años Y este domo Del parque Vuelve Y ahí están Todos los tipos Bien malote Ahí Y después Empiezan Llegando por uno Los parientes Y se escucha La música De show Una balada De show Espectacular Ahí Que me alegró Mucho Que hubiera Puesto esta canción Y llega El papá De la madre De Mordecai Después llega La familia De Shigby Siente muy orgullosa Después Musculosa Entera De que De que Ha sido padre Y ahí está Como el feeling Diciendo Musculoso Es padre Después llega Tecno Que por alguna Sazona Puede estar En esta batalla Final Que lástima Hubiera sido Un buen personaje Lo abraza Skips Después Margarita Abra a Céline Después Celia Es el único El único Shipeo De toda la serie Que fue aprobado 100% Por los fans Y que más de uno Amó Después Está Benson Con su cerdito Y después Después viene Ese momento Suculento Ese momento Wow Así En la que Shigby La ve a Céline Y todo momento Ahí de feeling Y bueno Después se juntan Hacen una estatua Papaleta Diciendo En memoria De esa persona Que cazaba Mariposa Que amaba Freír Que salvó El universo A nuestro querido amigo Papaleta Merlar Y están ahí Todos bien Con Philly Llorando Igual que nosotros Así lleno de lágrimas Y bueno Nosotros Que después Mordecai Llena su auto Con sus cosas Igual Rigby Y bueno Cada uno Hace después Su vida Mordecai Se dedica Al arte Después Rigby Se dedica A criar chicos Y a jugar Videojuegos Benson Al fin Consigue Su media Media chicle Media naranja Y bien Feliz De desgracia Y viene la nueva Camada De personajes Extraños Que vienen A trabajar En el parque Después Muculos Se ha ido A vivir Argentina Y a tener Criadero de hijos Después Bueno Skip sigue En su taller Como siempre Selly Fantasmanos Han hecho DJ Y bueno Aquí Aquí fue la parte Que más de uno Se calentó El 80% El fandom Rodeado de arena Cuando Mordecai Ya está bien Vejete Y como unos Qué sé yo Capaz Que 40 45 años Conocen a Chica vampiro Que nunca hemos visto En la serie Y es con esa La que tiene Hijo Y con la que se casa Y todos Estaban como CJ Es serio Y algunos Estaban Margarita Y fue Mucho ardor Esa escena Y bueno Después sacaron La foto Ahí por el 25 Aniversario del parque Y bueno Mordecai Está uno Bien vejeto Está bien hipster Y bueno Aquí como Recuperar Tiene un perdido Y irse a jugar Unos cuantos videojuegos Y termina ahí Como que Papalete Está viendo Desde el cielo O de algún lugar Iluminado En su televisor Hanatronic El VHS De Regular Show Y diciendo Buen show Muy buen show Sin más que decir Todos saludos Amigos Social Más